¿Qué pasa en el capítulo 9 de la temporada 1? La primera vez que vi Juego de Tronos me pareció que se exageró mucho con la 7 y que la 8 era mala y que la 8 no estaba tan mal. Y la segunda vez que la volví a ver cambié de opinión y encontré cosas rescatables en la 7. En la 7 me gustó más que la primera vez que la vi y la 8 me gustó menos. Pero bueno, hay cosas rescatables en ambas. Para mí sigue siendo una serie increíble. Vale, si no es la mejor serie de la historia, poco le falta. Yo no la condeno. Yo no la condeno por el final porque la cantidad de momentos y de personajazos que nos dio en las primeras 5 o 6 temporadas, eso para mí no lo dio ninguna otra. Salvo The Leftovers que le tengo mucho cariño. Entonces, yo el debate ese de Breaking Bad Juego de Tronos, yo siempre estaré con Juego de Tronos porque para mí es una serie que tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas más cosas que Breaking Bad. Y que Breaking Bad solo le ganen solo. No, eso es un apartado importante, ¿no? Pero en el final, en que el final de Breaking es perfecto, eso sí. Pero siempre que se debate eso yo voy a estar del lado de Juego de Tronos. Que es un poco la misma situación que pasa con Full Metal y Shingeki. Es exactamente la misma situación que pasa con Full Metal y Shingeki. ¿A dónde estás mirando? No sé, es que aún no me acostumbro. Es que la cámara de Roddick está altísima. Vale, para ver la cámara de Roddick tengo que estar así. Igual mató a la Fainbiz de la forma más impadres posible. Bueno, pero House of Dragons la resucitó. Breaking Bad es mucho mejor. Bueno, esa será tu opinión. ¿Alguien sabe cuándo se vio sus animes turbinos con la ama Eris? Vimos uno hace un par de días. Uno vimos, el otro cuando encontremos hueco. Mucha gente dice que el último capítulo de Daenerys fuera escrita. No, no fuera escrita. Lo que pasa es que llegó a su conclusión de personaje de forma muy brusca. Vale, durante todo Juego de Tronos se está construyendo que Daenerys se vuelva loca y acabe como una tirana y que repita los errores del rey loco porque es lo que hay en su sangre y tal. Y se va viendo en cómo resuelve los problemas. Que lo hace mediante el miedo, mediante el terror, quemando y esclavizando. Esclavizando no. Ella se justifica diciendo que lo hace todo por el bien de los esclavos, pero sus métodos son como horrorosos. Entonces, que Daenerys se iba a volver mala, eso se olía a kilómetros. Lo que pasa es que el culmen de eso ocurre muy rápido. Debería haber sido una temporada centrada en terminar esa idea. Vale, una temporada centrada en Daenerys y ya en su caída al lado oscuro total. Pero como que pasa todo en un par de episodios. Vale, se intenta justificar con que se le juntó todo porque le mataron a su mejor amiga, le mataron al dragón. La gente estaba aclamando a Jon como héroe en vez de a ella. Estaba por ahí el rumor, que ya no era rumor, de que Jon era el verdadero heredero. En plan, se le estaba juntando todo como a Ketil de Vinland y explotó. Pero fue un poco, fue muy autista la explosión. Vale, lo de ponerse a quemar todo así sin contexto fue muy brusco. Pero bueno, que motivos había. Así que la idea era buena. Better Call Saul mejor que Breaking. En esa sí estoy de acuerdo. Le hicieron un Joker. Los Sopranos son mejor. Esa la tengo guardada porque siempre se hablaba de Los Sopranos y The Wire. Pero a mí The Wire me decepcionó muchísimo. Entonces, como que le pillé miedo a Los Sopranos por si pasaba lo mismo. La Boda Roja, ¿cuál episodio era? Es el episodio 9 de la temporada 3, creo. ¿Viste Mr. Robot? Sí, es de mis favoritas también. Aunque es de mis favoritas por las dos temporadas finales. Porque la 1 y la 2 no me gustan mucho, pero la 3 y la 4 me encantan. La 3 y la 4 me parecen espectaculares. Espectaculares.